Siempre que vengo a San Rafael estoy muy bien, porque es como, bueno, estar en mi lugar, ¿no? Y además llena de gente querida, recién le recordaba a los chicos cuando Tico Ruso, Roberto Valle, y bueno, empezaron el proceso del pentatlón, la idea de darle vida a San Rafael con el turismo aventura. Y hoy San Rafael es el turismo aventura, pero además el 60% el turismo receptivo de la provincia. Entonces, para mí es un placer, porque es como ver la evolución en el tiempo de algo que fue un sueño al origen, que lo disfrutábamos muy bien los sanrafaelinos, porque era un paraíso para nosotros, pero el haberlo abierto ha generado una dinámica económica, una dinámica social, que ha inclusive complementado todas las otras actividades, ¿no? Y en cuanto a la fiesta del turismo, ¿qué tiene de importante para San Rafael? Y yo, súper contenta, el año pasado estuve, era más chiquita, algo más reducido allá, pero dijimos que íbamos a apostar fuerte a San Rafael. Para mí es muy importante que se realice, ahora estando, digamos, a cargo también del gobierno provincial. Es decir, yo creo que darle este impulso a San Rafael y que se lo reconozca realmente, sobre todo que se reconozca en todo el sur de la provincia, por la gran oferta turística que tiene y hacerle un polo de atracción importante, es sumamente importante. Así que me encanta que hayan cubierto ahora este espacio que es más grande, que ya hayan muchos puestos, ahora los voy a recorrer, voy a recorrer todo con los chicos y fundamentalmente que la gente esté disfrutando. Ayer me dicen, yo veía por Twitter, porque siempre sigo, bueno, las noticias, es la forma más rápida que tengo que ver, pero veía la dinámica de ayer, la cantidad de gente que había y estoy muy feliz de que estas cosas empiecen a pasar en San Rafael.